La comunidad hispana representa uno de los grupos más afectados por el COVID-19 en todo Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de todo el país se han encontrado con que muchos aún no están convencidos de vacunarse. Quieren esperarse a ver si hay otra gente que termina enferma o grave. Quieren ver cómo le afecta a los demás. Número dos, la gente no quiere hacerse la vacuna porque no quieren compartir su información, particularmente la gente indocumentada. Kiwen, quien representa la organización pro inmigrante sin ánimo de lucro más grande del estado de Nevada, asegura que tanto las autoridades sanitarias como las entidades comunitarias deben trabajar de la mano para convencer a los latinos de que la vacuna es segura desde todo punto de vista. El mensaje, dice, debe ser claro. La información de ellos que compartan no va a ser compartida con las agencias federales o con el gobierno y corran el riesgo de posiblemente ser deportados o de que la migra venga a sus casas a recogerlos. En su más reciente alocución pública, el gobernador de Nevada, Steve Cicero, se dirigió a los indocumentados del estado de Plata y les aseguró no solo que tendrán el mismo derecho a acceder a la vacuna que cualquier otro nevadense, sino que su oficina toma muy en serio las preocupaciones de quienes temen que su información sea compartida, por lo que reiteró que ésta será protegida tal y como lo determinan los estatutos del estado. Adriana Areva, Los Voces de América, Las Vegas.